Hoy con la ilusión de verte no es dolente mi amor En aquel lugar donde nació nuestro amor Voy pidiéndole a Dios que me conceda tu perdón Para reacer nuestro amor una vez más Si me perdonas no te dejaré jamás Y si regresas prometo hacerte feliz Y si tu lloras y sea por felicidad Perdona, quiero amarte una vez más Voy pidiéndole a Dios que me conceda tu perdón Para reacer nuestro amor una vez más Si me perdonas no te dejaré jamás Y si regresas prometo hacerte feliz Y si tu lloras que sea por felicidad Perdona, quiero amarte una vez más Perdona, quiero amarte una vez más Si estás junto a mí Soy el hombre más feliz Pues tú sabes que yo Estoy enamorado de ti Quisiera decirte mis cosas Que llegarán a tu corazón Para que un día tú te dieras cuenta Que estoy loco por tu amor Pero si tú te alejas Pero si tú te alejas Dejando en mí solo tristeza Me moriré sin ti Aunque tú te alejas Aunque tú te alejas Si estás junto a mí Soy el hombre más feliz Soy el hombre más feliz Soy el hombre más feliz Pues tú sabes que yo Que estoy enamorado de ti Quisiera decirte mis cosas Que llegarán a tu corazón Para que un día tú te dieras cuenta Que estoy loco por tu amor Pero si tú te alejas Pero si tú te alejas Dejando en mí solo tristeza Me moriré sin ti Aunque yo no quiera Quisiera Pero si tú te alejas Quisiera Dejando en mí solo tristeza Me moriré sin ti Aunque yo no quiera Quisiera ¡Suscríbete! 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 por la vida sin lograr, encontrar amor a ti a mi me quiero, vivo en la penumbra sin poder, arrancar de mi alma esta tristeza, yo no se porque me pasa a mi, siempre que yo quiero, no me quiero, pues cuando yo doy mi corazón, nunca encuentro amor o solo miel, yo no se porque será, no entiendo este pobre corazón, no resiste ya el dolor porque será, no entiendo, el amor no es para mi, solamente de sufrir, porque será Pago por la vida sin lograr, encontrar amor a quien me quiera, vivo en la penumbra sin poder Arrancar de mi alma esta tristeza, yo no se porque me pasa a mi, siempre que yo quiero, no me quiere, pues cuando yo doy mi corazón, nunca encuentro amor o solo miel, yo no se porque será Porque será, no entiendo, este pobre corazón, no resiste ya el dolor Porque será, no entiendo, el amor no es para mi, solamente de sufrir, porque será Porque será, no entiendo, el amor no es para mi, siempre que será Solitario Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me busque y me quiera, solamente el invierno Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me busque y me busque y me busque y me confesar Por solo, solitario, el colegio de la vida me educó, pues el polvo del camino me he formado, solamente es mi amigo Dios Oh, solitar, oh, solitar A veces sueño ser un rey del gran poder Y sueño con castillos y de amantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Por ser tan solo el rey de los alantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue y me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, solitar A veces sueño ser un rey del gran poder Y sueño con castillos y de amantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Por ser tan solo el rey de los alantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue y me quiera Solamente el invierno cruel Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Ven a mi Sé que es difícil el poder seguir Cuando te han lastimado el corazón Dejando solo huellas de dolor Dejando solo huellas de dolor Prometo que siempre serás feliz Te juro que a la cima del amor te llegare Si tan solo me das una oportunidad Tu alma hasta el cielo alegre llegará Si abres las puertas al amor Ven a mi Yo te enseñaré Yo te enseñaré lo bello que es vivir En mi corazón que late más por ti Prometo que siempre serás feliz Te juro que a la cima del amor te llevaré Si tan solo me das una oportunidad Tu alma hasta el cielo alegre llegará Si abres las puertas al amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos un amor tan diferente, que es la envidia de la gente, que no sabe como amar Siento que mi amor por ti es tan grande, que no hay nada que lo cambie tú y yo, y nada más Creo que la vida es tan sencilla, y es tan lindo compartirla, si uno tiene a quien amar Creo en el amor, por eso canto, aunque a veces traiga llanto, a quien no quiere llorar Amar, sintiendo cada día, mucho más Amar, sabiendo perdonar Vivir, por alguien que se quiere Saber, saber, lo que es vivir, amando así Creo que la vida es tan sencilla, y es tan lindo compartirla, si uno tiene a quien amar Creo en el amor, por eso canto, aunque a veces traiga llanto, a quien no quiere llorar Amar, sintiendo cada día, mucho más Amar, sabiendo perdonar Vivir, por alguien que se quiere Saber, lo que es vivir, amando así Me abraza la tristeza, al saber que no estás Mi corazón te reclama, ya no aguanto más Te viste, me dejaste, ilusionado y atado a tu amor No puedo vivir sin ti, sin tus besos Sin tus caricias, sin tus abrazos, sin tu querer No quiero perderte, no quiero sufrir así No me hagas más daño, y vuelve junto a mí Yo siento tristeza, yo siento tristeza Mirando la lluvia, mirando la lluvia Cayendo sobre mi piel y con más fuerzas me pongo a llorar No puedo vivir sin ti, sin tus besos Sin tus caricias, sin tus abrazos, sin tu querer No quiero perderte, no quiero sufrir así No quiero perderte, no quiero sufrir así No quiero perderte, no quiero perderte Yo siento tristeza, yo siento tristeza Mirando la lluvia, mirando la lluvia Cayendo sobre mi piel y con más fuerzas me pongo a llorar ¡Gracias! 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 ¿Por qué dejaste de quererme Si un día me juraste por Dios? Amarme todo el resto de tu vida Con alma, cuerpo y corazón Pero ese juramento lo cumpliste Y sin piedad me dejas hoy Yo sigo enamorado de tus ojos Y tú solo me das un simple adiós